Hola muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Resident Evil 2 Remake Como bien dije vamos a jugar la historia de Leon S. Kennedy Y dice, tras días de silencio en la radio el joven policía Leon S. Kennedy decide investigar por sus propios medios Lo que Leon no sabe es que lo único que le espera es una espantosa pesadilla Solo que... El viernes por la noche, salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer Caminaba dando tumbos, pensé que iba borracha Imagino Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No hombre, yo solo el puntillo Ah, venga No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien Tenías que haber visto sus ojos Su nariz, toda su cara Estaba podrida Parecía un muerto Un muerto viviente, tío Es igual que mi mujer Nunca había visto nada igual No duermo desde entonces Vale, calma, tío Calma, tú Eh, tienes que ser fuerte ¿Vale? No dejarte llevar por el miedo Tienes mucha razón Si te quedas quieto cerca de esas cosas Te hincan el diente Ah, venga Estaba interesante No lleva toneladas ni nada ahí El camionero Tengo que dormir Uff De hecho no entiendo ni cómo A la velocidad que iba frenando así de seco La parte de atrás no siguió con él O sea, no se lo llevó por delante Ahí está la sangre chorreando Por cierto, muy buenos gráficos, ¿eh? Se ve de lujo Pobrecito, está cagado, ¿eh? Está pensando... Le he desgraciado la vida Bueno, la amiga Que por cierto, eso es mentira Si tú a un zombie coges y lo atropellas Y le metes un atropello a esos tan brutales En uno de esos movimientos se rompe el cuello Se rompe los huesos No debería estarse levantando Pero bueno Vamos a pasársela a Capcom, ¿vale? Vale, ahí llega Leon Scott Kennedy En su jeep Obviamente esto es una jeep Pero No quieren pagar derechos Que por cierto Al verlo con el pelo un poquitín más corto De lo que lo tiene el Resident Evil 6 Se ve un poco raro Ah, y apenas ahora se extraña Y apenas ahora se extraña O sea, aparcas el coche Ves el coche de un policía abierto Ves que no hay nadie en la gasolinera ¿No notas algo raro? Pregunto Oye Venga, vale Explora los alrededores A ver cómo va la cámara Vale Con el E3 lo típico se corre Vale, no se puede agachar No hace mucha cosa la verdad El personaje ¿Aquí habrá algún zombie metido o qué? Y decimos que hay zombies Porque ya sabemos cómo va el juego, ¿no? Vale Sigo insistiendo Se me hace muy raro verlo Con el pelo tan cortito Que en el Resident Evil 6, tío Básicamente tenía el pelo Como por acá, tío Súper larguísimo De hecho fue el último juego Que jugué con este hombre Vale Escucho a alguien, ¿eh? ¿Está bien? Espere Volveré enseguida Buah, encima en pleno juego, tío He dicho quieto ¿Necesita ayudas? Aléjese, yo me ocupo Bueno ¡Uy! Aparte, si yo me ocupo, dice ¡Uy! Que se mueve la retícula Vale Aparte, si yo me encargo, dice ¿Cuántas balas? Cuatro ¡Uy! Que bien ¿Teníamos cuchillo? No, no tenemos cuchillo Ni nada, tío Pobrecillo ¿Todos tenéis alguna duda De que este se va a levantar otra vez? Y el de allí El que tiene el cuello mordido Ese va a volver Es que segurísimo Vale Llave Finalidad Por cierto, mira que guarrillo Buen culito, ¿eh? Adiós, esa pizza ¿Os imagináis este juego En plan en primera persona? Bueno Pues sí, brother, sí Se puede Desmaputollado Hay algo más por aquí Que tengamos que coger O así Algún objeto No Dios Hijo de puta Hijo de puta Es que era obvio Era obvio Dios Estoy nervioso Corra wey Un tiro y ya está muerto Y tu le pegas 50 tiros a un zombie Para matarlo Ya me las darás Si vivimos Ah, menos mal Porque si no, olvídate Con cero balas Tú me dirás Que hubiéramos hecho ahí Agárrate Hostias ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen La comisaría Mira que mordisquito más majo Me hizo el zombie ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es por él Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar De todo esto En un apocalipsis zombie Todos sabemos De que a Leon Si vamos a su lado Le vemos aquí un mordisquito Y le hubiéramos pegado un tiro ya Vale Capcom Presence Atención a todos los ciudadanos Debido a la extensión de la epidemia Les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City Se les facilitará comida y medicinas a todo el que dan necesito Cuando todos sabemos que en Resident Evil 2 La comisaría Cayó desde hace tiempo ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber Pues que bien Carretera cortada Tendremos que seguir caminando O corriendo Tú lo has dicho Leon, da marcha atrás Bueno El camionero Si, ¿no? O igual que lo ha mordido Si El girito ese Le salvó la vida Porque si lo llega a pillar así de frente el camionero Mal iban Bueno, ahí va Claire Que no Claire Claire, ¿estás bien? Sí Estoy bien ¿Qué tal tú? No puedo quedarme Es peligroso No me jodas No me jodas Esto está descontrolado Y tan descontrolado Sí, ¿no? Sí, sí Uy, wow Hay un blindado allí Sí, ¿no? Bueno Bueno, tú eras el entusiasta Que decías de que había supervidentes Así que Ahí está La comisaría Y ya está Salvado, ¿no? Vale Gordo Gordo, pórtate Joder 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 Bienvenido 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 a la ciudad del... No sé qué más No me deja ver Pero me han dado un trofeo Vale Vale, vamos a fijarnos En si hay alguna hierba medicinal Munición o así ¿Vale? Un segundín y seguimos De hecho, todos estos son cadáveres Sí, tío Los metieron en bolsas Hola Grite, güey ¿Hola? Ahí ¿Hay alguien ahí? Uy, balitas Qué bien Y sí Se ve brutal Se ve brutal ¿Qué es esto? La RPD Tiene que haber alguien No, no David Marvin ¿Me oís? Hay una salida Está aquí Enviad refuerzos Pasillo este Debo encontrarle Debo encontrarle Investiga el área este Bueno Ahí va Que se llama Matilda La pistola Vale Tenemos que buscar seguro Un cuchillo Unas tijeras Para cortar eso Me imagino que cuchillo fijo Vale Llave Uy He visto algo ¿No? Muy bueno Me parecía Te lo juro que hice así Me parecía haber visto una X ahí Vale No O vamos Por ahora no Bueno Todos recordaréis Si visteis el Resident Evil One shot demo De mi canal Que había que ir por esa zona Uy Qué bien Spray de primeros auxilios Mala señal Todos sabemos que en Resident Evil Si te dan munición Y vida Malo A ver Yo voy a hacer yo Hostia Una hierba Vamos a abrir esto ¿Vale? Gente ¿Vale? 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 Por cierto, una pega. Hay sangre en el suelo. El tío se ha arrastrado y no tiene la ropa manchada. Ay, Capcom, Capcom. Vale, hay que buscar ahí un fusible. Que me lo han cerrado ya. ¿Hola? Eh, sí. No. ¿Estás nervioso, Leon? ¿Tú te vas a aportar, compañero, o te vas a levantar? Uy, qué bien, balitas. Yo si tú te quedas muerto y me ha dado balas, mejor que mejor, ¿eh? De lujo. Vale, no veis munición, no veis nada. Si en algún momento, chicos, a lo largo del gameplay y tal, veis algo, ¿me podéis avisar? En el sentido de munición, cosas de ese estilo, oye, te has dejado tal cosa o había tal cosa en tal lugar. Da el caso de que obviamente yo la vea, joe, se va a dar... os vais a dar cuenta, ¿no? Si no es porque no pueda cogerla o lo que sea, ¿entendéis? Pero si en algún momento yo me olvido algo, me molaría. Vale. Ah, no, no puedes correr. No puedes colocarlos en un lugar. Vaya. Vale, llevamos dos sprays, chicos. Y munición. Dios. Bueno, de aquí se van a levantar más de alguno. Este está vivo. Todos sabemos cómo va a salir este pobre desgraciado de ahí. Si visteis el one shot demo, tenéis que saberlo. El zombi está nervioso y tiene medio torso, ¿eh? O sea, de este hombre. Tiene medio torso y aún así sigue con hambre. Termina de comerte ese torso y después intenta tumbar la puerta. No seas avaricioso. Bueno, ellos no matan en sí por el hambre. Matan en sí, pues, porque sí. No seas un poco tal. Vale. Un goodest statue. Vale. Hacen falta tres... Tres como... discos. Para encontrar una salida. Que eso nos llevaría hacia un signo de interrogación. No sabe. Vale. Ahí vemos un caballo. Porque eso es un caballo. Ese no es el león. ¿Veis un caballo ahí? Aquí está el león. Vale, vale, vale. El león, el laurel y un águila. Vale, 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 vale. Vale. Y ves lo que dice que hay que coger esos tres medallones. Vamos a llamarlos medallones, ¿vale? El de león, el de la chica y el del unicornio. Pues mira. ¡Avaricioso! Bueno, aquí venía nuestro amigo. Entra, va. Entra. Entra. ¡Ay! ¡No! ¡Corre! Están por todas partes. ¡Gracias! Llave, una llave gastada Pero no podemos usarla para entrar ahí ¿Podremos entrar ahí? Bueno A corto plazo, vámonos Bueno, Leon Vale, es exactamente igual que la demo Ahora ha llegado nuestro amigo Marvin Y llenos por Marvin Leon no estaría vivo La zona en la que han mordido No tiene buena pinta Que si mal no recordáis En el one shot demo Él ya empezaba con el traje Con este Con ese traje Teniente Listo Con suerte conseguirás salir de la comisaría El agente que viste, Elliot Dijo que este pasaje secreto podría servir Qué guapo Ha hecho así con los dedos Y salió sangre No, yo no soy la prioridad Teniente, no voy a dejarle Es una orden, novato Primero ponte a salvo Iría contigo Pero te retrasaría Toma Lo necesitarás No puedo ¡Basta! Y no repitas, mi amor Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? La estrategia del ninja Está jodido a Marvin De hecho parece como que tiene hasta un mordisco aquí en el brazo O sea, no le arrancaron la parte ¿Sabes? Del brazo No te lo hay en el binnenc найти No te lo pé Loور No te lo hay en el brazo ¡Vale! En el brazo No te lo hay en elasi ¡Suscríbete!